Amigos de Zona Franca, bienvenidos a su zona de entrevistas. El día de hoy, en esta ocasión, nos acompaña Brenda Canchola Elisa Raraz, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta casa, Zona Franca. Gracias por acompañarnos, Brenda. Muchas gracias, Ramón. Al contrario, muchas gracias por el espacio. A mí siempre me gusta mucho cuando me invitan a hablar del instituto y de todas las cosas que tenemos aquí pendientes en Guanajuato. Este es un año muy importante para el instituto, porque es un año en el que empiezan los procesos electorales que nos atañen más directamente a los guanajuatenses, que culminarán en 2024. Sí, así es. Y este año también cumple 28 años el instituto. Sí, los acabamos de cumplir. En este mes, el 15 de enero, cumplimos 28 años que surgimos a la vida de la ciudadanía guanajuatense. Fue en 1995, Ramón. Ok. El 15 de enero de 1995, cuando se siona por primera vez el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y esto pues derivado de una reforma donde surge el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue a finales de 1994, en noviembre para ser más específicos, y es en enero de 1995 que entonces el instituto cobra vida debido a esta demanda de la ciudadanización de los procesos electorales, ya que el gobierno no tuviera nada que ver en la organización de las elecciones, y esta demanda de la ciudadanía guanajuatense de que los procesos estuvieran en manos también de ciudadanos. ¿Iniciado por personajes como José Carlos Guerra Aguilera, el doctor Córdoba, si no mal recuerdo, habrán sido de los primeros consejeros de entonces, de los fundadores? El primer presidente en ese consejo general, que eran consejeros ciudadanos en ese entonces, fue Hugo Villalobos. Hugo Villalobos, efectivamente. Y el doctor Córdoba fue ya en la segunda presidencia, fue la segunda presidencia en el instituto. ¿Cómo ves después de 28 años al instituto? Porque además, no solo eres consejera presidenta, tú has tenido una larga trayectoria en el instituto. ¿Cuál es tu balance del instituto a 28 años? Pues a 28 años yo veo al instituto como una institución sólida, como una institución reconocida por la ciudadanía guanajuatense. Y sobre todo es una institución que ha contribuido a la paz y a la estabilidad social en el estado de Guanajuato. En Guanajuato no tenemos conflictos postelectorales, no tenemos, desde que el instituto se hizo cargo de la organización de los procesos electorales, pues es esta legitimidad no cuestionada de las autoridades que resultan electas en los procesos que nosotros hemos organizado. Entonces yo lo veo como una institución sólida, como una institución que ha dado resultados y finalmente está aportando a Guanajuato para lo que surgió, para lo que la crearon. Que es esta certeza, legalidad, legitimidad, profesionalismo en el ejercicio de la función electoral. Y yo lo veo como una institución muy sólida. A nivel nacional somos de los institutos locales que más reconocimiento tenemos, porque pues hemos innovado, teníamos desde antes de la reforma de 2014, que es cuando se creó el sistema nacional electoral. Ya Guanajuato contaba con su servicio profesional electoral a nivel local. Y también pues del programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, que cada día de la jornada nos ha proporcionado esos resultados tan cercanos a los resultados finales. Pues Guanajuato es pionero en siempre hacer su programa de resultados preliminares. Entonces hemos innovado, hemos respondido con compromiso este voto de confianza a la ciudadanía. Hoy los y las guanajuatenses podemos estar ciertos de que no hay datos cargados y de que son, ahora sí como el propio eslogan, tanto del INE como ustedes, los propios ciudadanos los que contamos y los que organizamos las elecciones a través de la cabeza del Consejo General del Instituto Electoral. Sí, así es, pues a raíz de 2014 se funciona también a través de comisiones. Y esta parte también ha enriquecido el trabajo del instituto y también lo, pues ahora que lo ha especializado un poco más, porque son los mismos temas que se ven, pero ya son a través de diferentes comisiones, comités, y entonces pues la materia electoral que no nada más es la realización de los procesos electorales, sino va más allá y desde la función o la atribución constitucional que tenemos de también de promover la cultura cívica, democrática, la cultura de la paz, la participación ciudadana, todo esto pues son temas que cada vez se han ido complejizando, pero el instituto ha sabido responder a todos estos retos y atribuciones. Llegan a los 28 años en medio de una gran polémica nacional, no local, en donde, bueno, el año pasado se pretendía reformar la constitución y entre varias cosas habría significado o hubiera significado la desaparición de estos órganos en todos los estados. se echó a andar un plan B legislativo que nos deja, bueno, los deja a ustedes y nos deja a los ciudadanos aparentemente en muchas incertidumbres, porque no sabemos exactamente qué va a pasar con estos órganos electorales locales. No sé, no sé hacia dónde vamos con este plan B y qué podríamos esperar del instituto de cara a que estamos cuarto para las 12 para iniciar el proceso electoral prácticamente. Sí, pues esto último que mencionas, quisiera ser lo primero que retomo de este cuestionamiento, esta pregunta en cuanto a la reforma, o el plan B, el conocido plan B, que finalmente los institutos electorales locales sí nos vemos afectados y con estas reformas legales que fue en lo que derivaron, en reformas de seis ordenamientos legales, porque no se logró la reforma constitucional en la que precisamente se planteaba la desaparición de estos organismos. No nos olvidemos que esta existencia de los organismos locales no es algo que se haya nacido con el Sistema Nacional de Elecciones, al contrario, justamente estamos hablando, nosotros tenemos 28 años de existencia, así como muchos organismos locales en el estado, digo, en las diferentes entidades federativas, pues también más o menos datan de la misma fecha, entonces estos organismos responden a necesidades específicas de cada uno de los estados. Entonces, partiendo desde esa premisa, yo celebro que no se haya optado por esta posibilidad de desaparición, porque sería tanto como desconocer que México somos 32 realidades estatales distintas, que respondemos a una situación política, económica, cultural, incluso de participación totalmente distinta. Sí, hay lugares en los que se eligen por usos y costumbres, por ejemplo. Exactamente, como Oaxaca, Oaxaca es el ejemplo más claro de eso. Con más municipios, ¿no? Sí, exactamente, se habla que de los 570 municipios que tiene, o más de 500, 400, más de 400 se eligen por usos y costumbres. Un mosaico pluricultural, ¿no? Exactamente, sistemas normativos internos, ¿no? En los que el órgano electoral no entra a realizar las elecciones, sino nada más a validar los resultados y que estas elecciones, a través de estos sistemas normativos internos, sean conforme a derechos humanos y demás. Entonces, esta es una parte bien importante. En Guanajuato no tenemos esta realidad en cuestión de sistemas normativos internos, pero también tenemos nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas que también han levantado la mano. Es decir, aquí estamos y entonces, pues, insisto, las realidades en los 32 estados son distintas. ¿Qué pasa con este plan B? El plan B, como comentaba, son reformas ya legales, ¿no? La ley general de instituciones y procedimientos electorales es en donde se toca la estructura, sobre todo del Instituto Nacional Electoral. También hay mención de la estructura de los organismos locales, pero a donde van las modificaciones más grandes es a la operatividad del Instituto Nacional Electoral, porque desaparece aproximadamente el 80% de su estructura permanente, que son estas juntas distritales, estas juntas locales, las que dan atención al público en los módulos, es personal permanente. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos un área de oportunidad bien importante, porque en qué nos va a repercutir a nosotros que el INE no tenga esta operación, esta estructura, seguramente en que nosotros vamos a tener que realizar algunas de las funciones que le correspondían al INE y mediante convenios o algo tendremos que salir a atender algunos temas. ¿Limita funciones de ustedes estos cambios legislativos o limitaría? Hay temas bien interesantes, por ejemplo, en cuestión de lo que es la propaganda gubernamental, allí hacen una definición ya muy parecida a una que ya la Corte declaró inconstitucional. Entonces, ahí vienen seguramente con este plan B algunos recursos jurisdiccionales que seguirán su curso y probablemente tengan algún desenlace en el que se declaren constitucionales o inconstitucionales ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque precisamente retomando lo que decía, lo curioso de esta reforma, que todavía no está aprobada, cabe decir que se aprobaría en todo caso hasta febrero, solamente hay una parte que sí ya se aprueba, que tiene que ver con la ley de comunicación social y de responsabilidades administrativas, pero todo el demás, la demás normativa, la demás legislación está aún pendiente de aprobación. Pero mencionan esto de lo de la propaganda gubernamental y se define y se limita mucho el accionar de las autoridades electorales en este aspecto. Se habla también de la limitación de la facultad reglamentaria que tenemos. Constitucionalmente, las autoridades electorales, tenemos una facultad reglamentaria que va más allá de la que tienen el resto de las autoridades. ¿Por qué? Porque se cuida en la vigilancia de que los derechos políticos electorales efectivamente puedan ser ejercidos por todas y por todos. Nuestra facultad reglamentaria va más allá. Y esto, ¿a qué me refiero? De manera específica a las acciones afirmativas para la inclusión de grupos en situación de discriminación histórica o como se les ha llamado grupos en situación de vulnerabilidad, que es un término que a mí no me gusta mucho. Es más bien grupos que han quedado históricamente discriminados, excluidos de la participación política a través de partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa con esto? A través de esta facultad reglamentaria más amplia, las autoridades electorales en todo el país hemos emitido acciones afirmativas para proficiar precisamente la inclusión de estos grupos. Y con el tema de la reforma se pretende limitar esta posibilidad, esta facultad reglamentaria, dejándolo solamente en vida interna de partidos políticos, lo que desde mi perspectiva se torna inconstitucional porque va más allá, ¿no? Es vigilar derechos humanos y no puede estar acotado solamente a decisiones internas de partidos políticos porque entonces esto implicaría regresar a cómo estábamos antes. Y el que la reforma se dé justo antes del proceso también es atípico porque normalmente las reformas y sobre todo las de gran calado vienen posteriores al proceso para igualar las reglas de competencia y no antes de un proceso electoral. Sí, además en términos de derechos humanos, pues es muy importante hacer prevalecer aquella reforma constitucional de 2011 que obliga a cada autoridad a tutelar los derechos humanos más allá incluso, como lo mencionas, de la propia normatividad, ¿no? O sea, si ustedes ven que hay una violación a derechos humanos, no tiene que ser necesariamente reclamada o algo, sino tiene que ser subsanada por ustedes. En estas limitaciones que podría estar teniendo cada uno de los institutos, hemos visto recientemente, y bueno, es una constante, Brenda, en la medida en que se acercan los procesos electorales, surgen muchas cosas. Y hay actores políticos adelantados que quieren ganar las bardas, que quieren ganar las declaraciones, y que ya empezamos a ver en el Estado bardas pintadas, declaraciones de algunos o algunas pidiendo ser apuntados, reclamando que sus partidos opten por determinadas maneras de elegir a sus candidatos o candidatas, pero sobre todo una gran presencia mediática o una gran presencia física en esto de las bardas, cuando todavía ni siquiera inicia el proceso, ni federal, ni en el caso de Guanajuato local. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer el instituto? Porque pareciera de repente como actos que desequilibran la contienda, ¿no? O sea, el que gana más bardas, ahorita puede ser que tenga mayor presencia, al menos visual, para los futuros electores, ¿no? Y está ganando más presencia en general, ¿no? Ante ellos y ellas, y parece inequitativo. Sí, bueno, este es un tema que sí me gustaría, no quisiera parecer tan técnica en lo que voy a decir, pero la autoridad electoral, de manera, en materia de actos anticipados, de campaña o de pre-campaña, no podemos actuar oficiosamente, o sea, no tenemos como un departamento en donde estemos monitoreando, pues, calles o bardas. Esto no lo podemos hacer oficiosamente en esta materia. ¿En qué sí podemos actuar de manera oficiosa? En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahí sí. Entonces, poniendo este, este, pues, quisiera aclarar esto, porque luego como que se causa mucha confusión, es que la autoridad no está haciendo nada. Por supuesto que podemos hacer algo cuando hay una denuncia de por medio. Y, y, pues, funcionamos como, como en todo, bajo el principio de legalidad. Entonces, nuestra ley, ¿qué es lo que nos dice? La ley dice que en materia de propaganda gubernamental, que es el ciento treinta y cuatro, o sea, por rato de la Constitución, en materia de actos anticipados, y así, en algunos, tiene que mediar una denuncia. Entonces, basta con que los partidos políticos, la ciudadanía, hagan de conocimiento alguno de estos actos, como los que mencionas, como la pinta de barras, o la promoción anticipada de alguna persona. Entonces, que lo hagan de conocimiento de la autoridad electoral para que nosotros podamos iniciar la investigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos compete al instituto la parte de la investigación, de la sustanciación del procedimiento. ¿Sí? Entonces, una vez que te juntamos los elementos, entonces ahora lo mandamos al tribunal, y ya el tribunal determinará si existen estos actos o no existen. Pero, ¿qué es? Aquí me gustaría mencionar la corresponsabilidad que tenemos. Sociedad, partidos políticos, incluso servidores y servidoras públicas, de que no se violen las reglas de imparcialidad, las reglas de competitividad en el proceso electoral, ¿no? Y nosotros, de manera oficiosa, no pudiéramos estar iniciando de que, ah, vi una barda ahorita, porque pudiéramos atentar contra nuestro principio de imparcialidad. Por eso es importante que estas denuncias, incluso así lo marca nuestra legislación, que estas denuncias, digo, que estos actos sean denunciados, sean hechos del conocimiento de la autoridad electoral, y entonces ahora sí nosotros podemos investigar y mandar a la oficialía electoral, pero sí es importante que lo hagan del conocimiento de la autoridad. Porque también hay criterios jurisprudenciales aquí, ya marcados en la materia, en donde se tienen que verificar distintos elementos, como el aspecto temporal, como bien lo comentabas, el aspecto temporal es importantísimo, porque no habiendo proceso, entonces probablemente no caigan en este tipo de actos. Son cuestiones muy técnicas, pero lo primerito que hay que hacer es denunciar, hacer del conocimiento de la autoridad electoral este tipo de actos, y yo también aquí llamaría tanto a la ciudadanía, como a los partidos políticos, como a todos los actores políticos que se pudieran ver ahorita involucrados en el proceso electoral, a esta corresponsabilidad, junto con la autoridad electoral, de estar todos al pendiente, que los procesos electorales, que las reglas en la competencia, no sean violentadas, y este también es un acto de propia responsabilidad. Claro. Brenda, pues nos gustaría, en la medida en la que el proceso se vaya acercando, tener mayor comunicación, tener mayor difusión de las acciones que pudiera, o que vaya haciendo el instituto para orientar a la ciudadanía en torno de ello, reiterarles que el derecho y la obligación no solo es de votar, sino también, como lo mencionas, hay una corresponsabilidad general en todo el proceso, incluso desde antes del proceso, y pues las puertas de Zona Franca están abiertas para mí, para el instituto, y para estar comunicando esto para la sociedad. No sé si quieras enviar un mensaje final a nuestra audiencia. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por el espacio, también por parte del instituto, y también hablo por mí, y también por mis compañeros, compañeros del Consejo General, pues siempre estamos en la mejor disposición de colaborar con los medios, como aquí, como Zona Franca, para informar a la ciudadanía de la mejor manera. No creo que en esta parte también de responsabilidad que hablamos, también mantenernos informados de fuentes y de dignas, esto es bien importante, porque luego la desinformación a veces es lo que ocasiona mucha, mucha confusión, así que yo les invito a que a través de las redes sociales del instituto, de la misma página del instituto, se mantengan informados acerca de las actividades que desarrollamos acá en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Me gustaría también enfatizar de que somos una de las autoridades que más estamos participando en esto de la transparencia, ya desde hace muchos años, entonces todas nuestras sesiones son públicas, la toma de decisiones es pública, y esto es algo que la ciudadanía puede constatar a través de nuestras transmisiones en vivo, las decisiones del Consejo General y de muchas de las comisiones se toman en vivo y en directo, y entonces toda la información está a disposición de la ciudadanía. Y sobre todo lo que sí me gustaría comentar con las personas que nos ven, que ven aquí en Zona Franca, es que tengan la certeza de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato trabaja para ustedes y que este proceso electoral 2023-2024 no será la excepción y daremos los resultados a los que tenemos acostumbrados a la ciudadanía, que son resultados envueltos de legalidad, certeza y imparcialidad profesional. Brenda, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Le invitamos a nuestra audiencia a que nos... Bueno, a que siga el Instituto Electoral en las redes, como lo ha dicho Brenda, y a que siga a Zona Franca en nuestras redes y se mantenga informado de nuestros avances. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!